Vamos a bailar buena música señores, todo mundo a la pista Uno de los temas al ritmo y al compás de la música La música del Perú, especialmente para ustedes Se llama Maldito, Maldito Licor, esto dice así Ahí te va mi chavo Maldito Licor, esto dice así No quiero beber por no recordar Esta es la traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más limón que quiero gritar Vamos a bailar, se llama Maldito Licor La música del Perú esta noche Música para sonideros Bailadores No quiero beber por no recordar Esta traición que me hace sufrir ¿Cómo dice César? Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más cerveza Se llama Maldito Licor Que quiero gritar Las guitarritas chingonas Maldito Licor Quítame la Panazónito Guayapo Yo quiero sufrir Por un amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Ella me pagó Con su cruel traición Música El centro especial para Kendia Y no vamos Y el escape Sol y Oriente Música Que quieren el tema de mujer pero humildad Música Guitarritas para el DJ Guitarritas para el DJ Oh, quítame la Fuida Yo lo quiero Y la gente de sonido Kenia Hermana Yo le di cariño Yo le di mi vida Ella me pagó Con su cruel traición Ahí le van las guitarritas Chicotas Discolor y la reina Solo te dejo México Maldito Licor Dígame la Vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Ella no es la roja Con su cruel traición Música Ya se va la cumbia Del maldito Licor Directamente del Perú El señor Lucio Pacheco Música 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 Rigo Música Música Discomóvil Argentina Solo Tepec México Música 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 Música